¡Gracias por ver el video! 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 Solo ante ti, solo ante ti Solo ante ti, solo ante ti Derrama gracia, derrama gracia, derrama gracia Sin su gracia nos daríamos aquí Sin su gracia nos seríamos perdonados Sin su sangre nos daríamos ahora Sin su sangre nos seríamos salvados Sin su sangre nos cubre, su gracia nos se acuerde Sin su espíritu levanta, su mando desciende A él, Señor, ahora contención, repugio, seguridad Hay para tu vida salvación Hay para tu vida ahora Hay para tu vida ahora salvación Impresionante tu eres hijo Solo ante ti, solo ante ti Solo ante ti, solo ante ti Tú eres hijo Eternamente perdido Impresionante tu eres hijo Solo ante ti, solo ante ti Esa es la palabra del Señor Si compensamos a él nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos De todo maldad Esa es la palabra del Señor Que tenemos a la diestra de Dios el Padre Fue un abogado Y también tendremos Nuestro juez Que es el que atiende nuestra causa Que ahora atiende nuestra causa Esa es la palabra del Señor también Que la diestra del Señor Jesucristo en esta hora Es el que intercede por los ojos Con clamor y por misericordia Por su sangre derramada El que de día y de noche Intercede por vos y por mí Por vos y por mí Cubriendo tu vida Cubriendo mi vida Cubriendo tu vida Cubriendo mi vida Con calma de la inhumana Y el tramo Nada me va Todo el plan Todo el plan de la prosperidad La sanidad La restauración Lo que Dios tiene para darte Que es mucho En este año de restauración En este año de libertad Y tiempo de cumplimiento Es mucho lo que vas a recibir De la mano de Dios Pero entramos por la puerta estrecha Por la puerta del perdón De la misericordia De su gracia Por la puerta de la salvación Venimos ante él Rogarle al Señor su gracia Porque él es fiel y justo Él es fiel y justo Él es fiel y justo El rey que perdona El rey que perdona Todas, todas, todas Todas, todas Todas tus paldas Todas tus paldas Todas tus paldas Y ya arriba En el día Vájatele bien Todas tus paldas A querer en el día En el día No solamente Aquellas que has perdonado Antes que lo conocieras Las que cometiste Hoy también Dios nos perdona Él es fiel y justo Él es el rey que perdona El que conoce tu vida El que te conoce Del principio El que vio tu vida Ahora antes que nacieras El que vio tus errores Antes que nacieras El que vio tus pecados Antes de nacer El que vio tus decisiones Y tus caminos equivocados Pero aún así Dice la palabra de Dios Él es el que te eligió Y él es el que te llamó Y él es el que te amó Y el que murió por vos El que murió por vos Cuando todavía estaba sumergido En delitos y pecados Y cada uno Como sea Vos santo Hace De tu reba No permitas que el diablo Te acuse No permitas la mentira En tus oídos No permitas que aquel Venga a decirte Que para vos no hay perdón Porque vos cerraste Porque te equivocaste Habiéndolo conocido No permitas que el diablo Te predique Ahora con el libro de Hebreos Diciéndote que ya no hay Para vos redención De pecado No permitas que el enemigo Visute la sangre de Jesucristo Para acercarte hasta antes de él Pone tu vida en sus manos Póngate en su presencia Adorá su nombre Y dale gloria ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Y se abran las puertas De la salvación Y se abran las puertas Y el camino de victoria Santo 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 Solo ante el dicho En mi alma La porcoración Santo 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 Solo ante el dijo En mi alma Santo 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 Tú eres hijo Eternamente Dijo Persona Dijo Como te dijo En mi amor Rey que perdona Multitud de errores Te invito A ti Rey que perdona Multitud de errores Te invito A ti Rey que perdona Multitud de errores Te invito A ti Rey que perdona Multitud de errores Te invito A ti Rey que perdona Multitud de errores Te invito Ante Ante Rey que perdona Multitud de errores Te invito 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 Te han perdido, te han perdido, impresionante, vivo, solo ante ti, ven, vivo, salvo, seré digno, eternamente. Vivo, no me resumante, vivo, solo ante ti, ven, vivo, salvo, seré digno, eternamente.